Bienvenidos a todos a Skin Club, página de apertura de cajas, donde vais a poder abrir cientos y cientos de cajas. Abre cajas desde una hasta cinco a la vez, consigue skins espectaculares y vete a la sección de upgrade para conseguir la skin de tus sueños. Cuando la tengas en tu inventario, mándatela a tu inventario de Steam con un solo clic y cuando hayas conseguido varias skins, por supuesto, tendrás el inventario de tus sueños. Utiliza el link que tenéis en la descripción para conseguir un 15% de bonos, tanto en depósito de skins, como en G2A, como en Visa o Mastercard. Tenéis Skin Club en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Suerte! ¡BONDER VOYS! ¡Bienvenidos a todos a nuevo vídeo! No sé qué pasa en mí, es muy surreal, no tiene sentido. No, yo es que para vivir sensaciones fuertes me voy a un parque de atracciones, me monto en la montaña rusa más espectacular y lo flipo. Lo fliparía siendo yo, es espectacular. Mi vida, una montaña rusa, no tiene sentido. Me duele haceros spoiler, pero si no lo habéis visto, merece la pena que os veáis el vídeo de Skin Club de ayer, que volváis y así no te coméis el spoiler. Bueno, literalmente 20 minutos jugando, palmamos 2000 dólares y en los últimos unos 5 minutos recuperamos todos. Subidas y bajadas, que no tiene sentido, o sea, por favor, mi vida puede ser un poquito más llana, no quiero ni tanta emoción buena ni mala. Me va a dar un infarto, es que me va a dar un infarto en cualquier momento, me quedo aquí tieso. Y luego antes de ayer, el opening semanal en el que vosotros participasteis eligiendo la caja que queríais que abriésemos. Y el comentario fue este, así que tenéis en el canal abriendo esto. No os voy a hacer spoiler de eso, lo único que os puedo decir es que como no cayó ningún cuchillo, te imaginas, que hijo de puta. Bueno, ya os habéis comido el spoiler, así que podemos proseguir. Como no nos cayó nada, hoy toca reaccionando a la gente en general, que sí que tienen suerte y que abren un par de cajas y les caen cuchillos. No sé quiénes son, pero cuánto les odio. Bueno, recordaros por supuesto que en la descripción de este vídeo tenéis el creador de todos estos vídeos de recopilaciones llamado CronoJinger. Tenéis su canal ahí abajo y por supuesto la intro que habéis visto. También en la descripción 10% de bonus extra, depósito en SkinClub y sorteo gordísimo a principios de abril para todos los depositantes. Vamos al lío. Antes de comenzar con el reaccionando, deciros ya de antemano que el próximo opening que traigamos al canal de las cajas de Counter Strike se hará en directo. Si digo el nombre, yo sé que YouTube me va a bloquear los vídeos porque siempre lo hace. Así que recordaros que en la descripción tenéis YouTube, YouTube. No lo estáis escuchando, pero me leís claramente YouTube. Bueno, vamos al lío. Comenzamos con el primer vídeo que por cierto posiblemente el siguiente opening de cajas sea de guantes. Amarillardo, superconductor los azules, me encantan. ¿Te imaginas hacer el siguiente opening que ya se está hablando de que posiblemente sea de guantes y que encima saquemos algo guapo? Sería espectacular. Mira, otro de guantes, Snakebite Collection. Además, este plata está comprando a muerte. Va muy, muy tryharder, eh. Va muy tryharder. Tacata, toma. 500 pavos. Está flipando, está flipando. Está flipando. Me está temblando el pulso. Y le da a vender. Me encanta. Uy, qué raro se ve. Me encanta la gente que tal como le cae una skin. Bonito. Bonito. Flint Knife Doppler. Con la fase roja. 500 pavos, eh. Tanto cuesta. Ay, no mames. Por favor. Estas de las estrellas a mí me duelen mucho. Me duelen muchísimo. No tiene sentido. No te va a caer la roja ni de coña. Ha abierto una. Va a abrir dos. ¿Te imaginas las dos buenas? No fucking way. Sí fucking way. Sí fucking way. Caja Fenix. ¿Te imaginas una Vp Asimov con esta otra Fatroninu? Oh. Fatroninu no puede ser. Wow. No está mal, eh. Es una de las pocas skins del Conte que no existe en Fatroninu. MC Chupster. Nos vamos con la caja Prisma 2. Y posiblemente sea un cuchillo. Y aquí están los talons. O sea, el talón creo que fue uno de los primeros cuchillos que salió en esta caja. Talón. Qué bonito es. Qué bonito es, tío. Bro, ¿cuándo va a ser el día de verdad que sientan otra vez que nos cae algo amarillo? Sería espectacular, os lo digo de verdad. Caja de espectro 2. Aquí caen muchos cazadores. Demasiados. Me gustaría ver algo distinto. Algo gordo. No me sueltes un cazador, por favor. Es increíble. O sea, es ver la caja y decir, le va a caer esto. Toma. Hay más cuchillos aparte del cazador. Pero es que es muy típico. Qué mal se ve. Se ha traído el huevo. Cuchillo, talón, esqueletón, paracord, paracord. El blue steel con stat track. No es feo. Lo que pasa es que el brillo que tiene este vídeo es un poco raro. No, ostras, duelen, tío. Debilas. No te lo puedo creer. ¿De verdad le va a caer un AK-47 Fire Serpent? Por favor, que sea un cuchillo, te lo mereces. Ah, casi nuevo. Qué putada. Fatone New pasa a los 200 pavos. ¿Ya? No me lo puedo creer. De verdad, Chrono Jinger. Cada día duran menos los openings. Pedazo de cazador. Vamos con el siguiente que se llama. Él abre 99 cajas y consigue nada. Pero en la última caja no me lo puedo creer. Esta es la típica, ¿no? De que ya das todo por perdido. Souvenir. Package. No me lo puedo creer. En la OVP. Souvenir. 1.720 y tiene que estar reventado, ¿eh? 0.35. Esto cuesta mucha pasta en Fatone New. Muchísimo dinero en Fatone New. Os lo digo de verdad. Es una maldita hita de olla. Nos vamos con la Chroma 2. Una de las cajas que mola porque reparte bastante pasta. Si te cae alguna de las rojas. Pero nos vamos a cuchillo. Seguro. Takata. Amarillado. Va a petarado de cuchillo, ¿eh? Casi mil dólares los Karambit. Que cuando yo empecé a jugar se vendían por 300. Increíble. No me lo puedo creer. La última. La última de 100. Ya a ver, lo acabo de decir. La última de 100 cajas. Me alegro. Me alegro. Después de 100 cajas, me alegro. Y encima va sin cuchillo. Estas son las que molan, tío. Estas son las que molan. Caja de Riptide, por favor. Un Gamma Doppler. Sería algo completamente espectacular. La semiría de las manos. Gamma Doppler. Yo cuando entiendo lo que dicen. Yo cuando entiendo lo que dicen. Lo tengo que disfrutar. Oh, cuchillo. Albertito. Tocayo. Tocayo, un cuchillo de alfanja autotronic. No está mal, ¿eh? A ver, a ver, a ver. 0,27. Hombre, ya podría haber sido un Butterfly Knife. Lore, podría haber sido mucho. La colección de Riptide tiene una pedazo de cuchillos bestiales. Hutzman. Takata. What? Estirado Knife Slaughter. No está mal, ¿eh? Tío, ¿por qué la peña juega con esta resolución? Esta es la típica pantalla alargada, ¿no? Snakebite. Va a abrir lo del tirón. Bro, estaba hiper bugueado. Mirad el cuchillo. ¿Qué le pasa a ese cuchillo? Bueno, está claro que le van a caer. Oh, Star Trek. 53 pavos, qué baratita. Esta la tenemos en sorteo en Factory New. Y el último, yo creo que aquí es donde se nos va a ir de las manos. Creo que aquí, en este vídeo, es donde vamos a flipar. Más que nada por el título. Ya me lo he fumao. Yo ya habéis lo spoileado a muerte. Vosotros también, seguramente. Pero bueno, comprados. Esto no lo acabamos de ver, bro. What? Ah! 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 What? 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 No! 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 A ver, Croneroyinger, yo no soy de criticar el trabajo de nadie, habrás puesto dos openings exactamente lo mismo en dos vídeos seguidos, eh? No sé si te mereces mi me gusta. Ok, no soy de nada. Silencioso bonito. Bonito. Una castaña. Pero al ser Zafiro cuesta 700 pavos. Navaja, Star Trek, Doppler, Zafiro. Increíble. Caja gama. Oh! Yo! 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 No way! No way! What? No way! No way! No way! No way! M9 Bayonetta Esmeralda, 7k de cuchillo, 7000 dólares de cuchillo. Han bajado de precio, costaban 10.000, talón. No way! Oh my fucking God! What? Oh my fucking God! Tiene una esmeralda. Tiene un maldito Bayonetta Esmeralda, qué pasa, cuánta gente rica hay en el mundo, macho. Danger Zone. Stiletto Knife Urban Masked, posiblemente de las peores skins del juego, con el Ruscoast. Está ahí, pegándose de sopapos a ver cuál es la skin más fea. Y este va a fuego. No se ve. Pues tiene que tener algo gordísimo arriba. ¡Ya está! Let's go! Oh my God! Qué pochas, por favor. No me lo puedo creer, tío. Qué mala suerte hay que tener, eh. También te digo, qué mala suerte hay que tener. Operación de Riptide, posiblemente la caja más bonita referente a abrir cuchillos. Tenemos los Butterfleet, Autotronic, Gamadopler. Alberto García, otra vez. Alberto, brother. Ya sé dónde está mi suerte. Ya sé dónde se fue. También te digo, vaya dos mierda de cuchillos, eh. Un Funtime Knife Autotronic y las dagas. Qué maravilla que en una partida te dropen. Qué suerte hay que tener, amigos, para que juegues una partida y te suelte una caja de la operación. Bravo, que lo pensáis fríamente, pero tú lo vendes y te puedes pillar cuatro skin de puta madre. Madre mía. El Skeleton fake. Hostia, qué espectáculo de cuchillo. Qué bonito. Es la caja de... Bueno, esta es de las anti... Es Blue Gem. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, hacer un unboxing de una Blue Gem casi nuevo. Bueno, esto te lo da Faternino con la cámara y te voy a ver. La mejor caja, King Airbrother. Crono, tío. Me teme más, por Dios, por vídeo. Hola, chavales, hasta aquí el vídeo de esta semana reaccionando a gente que obviamente sí que tiene suerte y vamos a ver si por favor esta semana que posiblemente se venga otro opening con vosotros donde ya he dicho por favor que aparezcamos en breve en lo reaccionando. Tío, que nos vean y digan coño, este pavo tiene suerte. Llevo dos mil cajas sin cuchillo suerte. Pero es una locura, o sea, me puede caer algo espectacular como luego me caigan unas dagas o un good night. ¡Puja! Vamos a hacer puja. ¿Cuál creéis que va a ser el cuchillo que me va a caer? El siguiente. Ahí lo dejo. Nos vemos. Adiós.